hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar una página llamada addoge donde se pueden ganar dogecoins de forma gratuita una plataforma que he encontrado y que considero bastante interesante ya que dogecoin es una moneda que se puede conseguir de forma sencilla y en grandes cantidades y esta plataforma pues debido a la cantidad de tareas y diferentes formas de ganar dogecoins la recomiendo addoge le doy una valoración de 5 de 5 acepta a todos los países del mundo el mínimo de pago es bastante bajo considerando todo lo que podemos ganar 52 coins tiene un nivel de referidos y ganamos 0,02 por clic ahora vais a ver lo que podemos generar por por ejemplo ver una página tiene entre otras características cobros en faucet pay puntos intercambiables concursos y otro tipo de tareas diferentes bueno para registrar tan sencillo como rellenar un formulario como usuario email contraseña fecha de nacimiento importante siempre los remarcos y ponen fecha de nacimiento poner una real o una que podéis anotar en un cuaderno para no olvidaros de ella porque en algunas páginas se utilizan este dato para poder confirmar el pago seleccionamos un captcha correcto y le damos a registrarnos también podemos hacerlo a través de facebook o twitter directamente enlazando nuestras cuentas y bueno esto es atoje tenemos aquí la página de aterrizaje nos iríamos aquí al botón de acceder una vez que estamos registrados y en el menú de la izquierda como podéis ver tenemos la sección de eran si abrimos ya podéis ver toda la cantidad de secciones que tenemos disponibles las principales la primera que voy a recomendaros es la faucet aquí en la faucet funciona igual que una tira de dados que es frido g con por ejemplo donde podemos sacar de 0 a 10.000 un número aleatorio y dependiendo de la cantidad vamos a ganar pues lo que esté en ese rango de ese número casi siempre será en la parte de arriba que es un 0,1 2g pero si tenemos un poquito de suerte podemos llegar 0,5 1 10 50 o hasta 500 tan sencillo como resolver un captcha tenemos tres opciones yo por ejemplo hago recaptcha y lo resolveríamos ya se explica una cosa que hace la página una vez que resolvemos el captcha aquí abajo nos aparece un número y veis que se está actuando es un error de la página que deberían de solucionar pero tan sencillo como que cuando aparezca aquí alto que damos aquí nos lleva otra vez a este panel y damos a acceder la siguiente sección que voy a recomendar es la de ptc la de ver anuncios solamente tenga todos ya visualizados visualiza en el día de hoy como podéis ver tenemos bastantes anuncios que funciona igual que una ptc pulsamos sobre el cuadro del anuncio se nos abre esperamos durante unos segundos y resolviendo un cacharra sobre conseguiríamos el la cantidad que sería 0,2 es decir 0,2 doge coins más un punto que luego podemos utilizar para intercambiarlo y bueno casi todos son diría que son todos de vez en cuando aparece alguno de 0 40 de 0 30 y como podéis ver llegar a los 50 doges con estas cantidades es bastante factible porque si a eso le añadimos por ejemplo tenemos aquí minin la opción de minar funcionaría pues dejando el ordenador encendido dando a configurar las características de lo que queremos que ejecute nuestro ordenador y le daremos a que empiece a hacer el minero y simplemente puedes dejar ordenador encendido luego tenemos short links es decir enlaces que nos van a pagar 0,2 por cada uno funciona pues entrando en un enlace y esperando unos segundos resolviendo un captcha suelen ser acortadores que tienen pueden tener ventanas emergentes y ese tipo de de páginas que son un poco molestas pero tan sencillo como ir cerrándolas e ir ejecutando todas estas enlaces como veis 0,2 en cada anuncio de de los short links luego tendríamos offer walls offer walls lo conocéis seguramente todo el mundo pero cuales muros de ofertas donde tenemos registros ver anuncios juegos etcétera y desde aquí se pueden ganar una cantidad más más elevada que en el resto de secciones pero hay que tener mucho cuidado porque hay secciones que pueden ser de cobro y hay que tener estar pendiente de hacerlas gratuitas la siguiente sección que yo recomiendo hay muchas vamos a ir explicando las más importantes la de vídeo la de vídeo es tan sencillo como nosotros pinchamos en un vídeo y le damos al play y el vídeo se va a ir avanzando y cuando nos hayan acreditado en este caso es 0,1 o 0,01 no tengo ahora cuando nos aparezca lo confirmamos nos aparece un check verde y ese check verde va a confirmar que hemos ganado esa cantidad bueno como veis es 0,01 2g por cada vídeo nosotros lo iríamos pulsando en cada vídeo en el momento que nos aparezca esto podemos cambiar el siguiente vídeo y así poco a poco por ver vídeos pues también ganaríamos dinero las siguientes secciones son con las redes sociales tenemos por ejemplo me gusta para facebook lanzamos nuestra cuenta y aquí nos aparecerían las las cuentas a las que nosotros podíamos a dar me gusta y por esas acciones nos pagarían una cantidad de dojes hay que tener cuidado porque hay que hacerlo bien aquí aparece cuánto ganar es 0,50 es decir medio doje más un punto por cada me gusta es decir que hay que hacerlo bien hay que dar me gusta y luego confirmarlo porque puede que nos bloqueen o no tengamos acceso a la sección de me gusta que es la sección donde ganamos dinero pues dando me gusta a páginas de facebook de otros usuarios tenemos twitter follow es decir seguir usuarios en twitter aquí aparecerían los usuarios de twitter que nosotros seguiríamos y también nos pagarían una cantidad de dogecoins por hacer esa acción luego aparte tenemos sección de youtube youtube también tiene la sección de poder ver vídeos y ganaríamos dinero pulsaríamos sobre el anuncio perdón sobre la sobre el vídeo y lo daríamos aquí a visualizar aquí nos dice que nos van a pagar 0 20 más un punto y 0 20 más un punto solo hay que esperar a que nos aparece igual que en la sección de vídeos el check verde de arriba y en el momento que ese check nos aparezca ya ya habríamos recibido esa comisión de ese anuncio visualizado el traffic grid es el juego de cuadros donde nosotros podemos ganar premios por ver de pulsar sobre un cuadro de la imagen si tenemos suerte ganaríamos un premio en dinero y en puntos que bueno es una sección que tenemos 20 oportunidades al día y que sí podemos utilizar simplemente diríamos o seríamos un cuadro esperamos unos segundos y comprobaríamos si hemos ganado una cantidad de dinero por ver ese cual vamos a este lo llamo yo juego de los cuadros también tenemos la sección de podemos adquirir una cuenta una membresía superior en este caso siempre recomiendo tener una base de referidos importante para poder adquirirla para que nos salga rentable la compra de este membresía y como podéis ver aquí tener los beneficios de cada una de las cuentas y cada uno del tipo de cuentas al que podemos suscribirnos pero las yo siempre recomiendo empezar siempre con la gratuita y de ahí ir evolucionando y creciendo si tenemos un equipo de referidos que vaya va trabajando y no va generando ganancia pues avanzar un poco más y subir la la membresía para poder tener un beneficio aún mayor también tenemos en la sección de intercambio de tráfico donde podemos añadir una página nosotros visualizaríamos páginas de otros usuarios y ganaríamos puntos para que canjear por visitas a nuestras páginas pueden ser las páginas de esa lista referido pueden ser nuestra página web blog etcétera lo que nosotros configuremos y bueno esta es la lo que viene siendo de ad doge aquí a la izquierda lo único que me falta por decir es el saldo principal que tenemos el de compra las comisiones el tráfico por tráfico y los puntos que lo podríamos intercambiar y bueno esto es ad doge la página para ganar doge coins una de las páginas que tiene mucho potencial por mínimo de cobro cantidad de tareas disponibles variedad y que se puede ganar el coche con 15 varias unidades lo que con de forma sencilla bueno espero que este vídeo os haya ayudado y seguido para conocer ad doge una nueva página para ganar doge coins totalmente gratis y nos vamos viendo tantos vídeos como éste y artículos aquí en llena tus bolsillos adiós